Alrededor de 1.700 detenciones ha realizado la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí en cuanto al delito de narcomenudeo. Así lo refirió el titular José Luis Ruiz Contreras, tras ser cuestionado sobre dicha cifra pero acotada al 2023. Asimismo mencionó aquellos delitos que además de narcomenudeo resultan relevantes para la institución. Prácticamente lo relevante son en cuanto a los homicidios que se están destacando como el día de hoy por secuestro, homicidio, respecto de hechos recientes en este propio año, en el año 2019, son las que se pudieron destacar pero las detenciones en materia de narcomenudeo son muy importantes también. Ruiz Contreras también destacó que desde la institución se trabaja en el rezago que se dejó desde la pasada administración. Estamos logrando una sentencia en este momento, son diversas formas de solución. Quiero comentarte que el día de hoy estamos trabajando en los procesos, en el rezago que se quedó en los procesos generados en el año 2018, estamos sentenciando gente que se inició proceso en el 2019 y que nunca se le dio impulso hasta este año que se están generando las acciones respectivas, pero vamos en un alto porcentaje en ello. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video! Gracias.